Nuestro equipo, docente, Consuelo Carazas Mori, integrantes, Angie Vargas, Alisson Ochoa, Brenda Espinosa y Carlos Sánchez. Contenido, origen, evolución, información de la tela periódica. Un nuevo orden que se podría dar a la tela periódica. Tres elementos químicos importantes a la contaminación ambiental. Conclusión y referencias biográficas. Conceptos clave de bases que dieron origen a la tela periódica. El mérito de su creación se lo otorga habitualmente a Dmitry Mendeleff, un químico ruso que en 1879 escribió en tarjetas todos los elementos conocidos y después los organizó en columnas y filas, de acuerdo a sus propiedades químicas y físicas. Evolución de la tabla periódica. La primera, los historiadores fechan el nacimiento de la tabla periódica moderna el 17 de febrero de 1869. Según el número atómico, a principios del siglo XX, Glover y Rutherford observaron que las partículas con carga de núcleo representaban aproximadamente la mitad del peso atómico. Según la configuración electrónica, durante la primera mitad del siglo XX, los físicos Niels y Pauli propusieron un modelo atómico en el que los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas. Actualmente, en 2006, el químico teórico Eugen logró explicar las anomalías de las reglas de Madelung, teniendo en cuenta que los átomos pueden presentar distintas configuraciones electrónicas, según su nivel de energía. Tabla meduriódica. ¿Qué nuevo orden se podría dar a la tabla periódica en función de cada especialidad? ¿Qué propondría usted? El nuevo orden de la tabla sería un orden mixto de los grupos A por su variedad y colocando al principio el grupo B por su mayor cantidad. Nosotros propondríamos poner una característica de los grupos y darle un color más resaltante para su pedagogía. La tabla meduriódica y está organizada de la siguiente forma. Elementos de transición. Grupo B. Dentro del grupo B tenemos los grupos elementos de transición interna, lactánidos y actínidos. Los grupos 4, 3, 5, 6A, otros metales. Los grupos 3, 4, 5 y 6A, metaloides. Los grupos 1, 4, 5 y 6A, no metales. El grupo 1A, metales alcalinos. Grupo 2A, metales alcalinos térreos. Grupo 7A, halógenos. Y grupo 8A, gases nobles. Elementos químicos significativamente importantes en la contaminación ambiental. Uno de estos elementos sería el mercurio, ya que afecta demasiado en los mares, ríos, suelos y aire. Y su solución podría ser evitar la quema de combustibles sólidos, reciclar los tubos fluorescentes, entre otros. Otro elemento químico sería el arsénico. Afecta tanto a las aguas subterráneas, suelo y aire. Su solución sería tener acceso a un ministro de agua que no encierre peligros para beber, preparar alimentos y regar cultivos alimenticios. Y ahora, uno de los elementos más reconocidos, que es el plomo, afecta en ríos, en suelo y en aire. Y su solución sería lavar y desinfectar los alimentos antes de su consumo, eliminando por completo la tierra. Mantenerse alejado de desechos mineros y mantenerse lejos de arroyos y corrientes de agua de lluvia. Conclusión La nueva forma de la tabla periódica en base a un nuevo método y algunos de los elementos más tóxicos y pesados. Referencias bibliográficas La otra forma de la tabla periódica en base a un buen método. Si no se puede incluir un ejemplo de agua de lluvia, establecíse lejos de agua de lluvia. La otra forma de la tabla periódica en base a unking de agua de lluvia. Gracias.